muy buenas a todos les hablo a su amigo nano coin de su canal genera ingresos por internet tengo dos noticias que quiero traer lo más rápido posible voy a hacer rápido el vídeo bitcoin manía paga bitcoin manía está pagando ya hizo un retiro ya lo cobré hizo un depósito por ese vídeo lo voy a subir después de este porque más largo en fin el rol del coin subió esto a su twitter y a su facebook todo el mundo anda loco preguntando qué es esto que esto que esto y el rol del coin no sabe decir nada o nos tiene toda la espera yo me puse a investigar desde esta mañana hasta que por fin se me prendió el caco de averiguar que era el primero de abril y me conseguí cuenta noticias el primero de abril es el april for days un gran número de países y puede ser un objeto de bromas trolleos de noticias falsas sin darte ni cuenta o sea que es una noticia falsa para la torreal no mucho pensaba que les iba a volver a scan arro del coin pero no es una noticia falsa como el día de los inocentes así que es la noticia de arrola el coin del día de hoy y la en otras noticias la otra noticia es que dogecoin subió un 30 por ciento después que elion moose tuitear es que es que pondrá la criptomoneda literalmente en la luna como saben hace dos un mes un twitter de elion moose hizo que el dogecoin subiera a casi 0.09 si no recuerdo así que ahora otro twitter que hizo hoy elion moose en la madrugada hizo que se disparara el dogecoin otra vez de nuevo así que estas son las dos noticias que les traigo por el día de hoy la del rol del coin y la de dogecoin como sabemos estamos trabajando con dogecoin en rollercoin y es muy bueno estarán pendientes de esta noticia yo particularmente tengo unos laico y los acabo de cambiar a doge por si acaso se dispara a un dólar así que bueno si les gusta esta sección de noticias denle un like comenten en la caja de comentarios y se despide su amigo y hermano nano coin de su canal genera ingresos por internet